La primera pelea entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez fue un clásico. Fue una historia que tuvo de todo. Drama, controversia y emoción. No hay otra candidata para pelea del año. Todo se entiende, excepto una decisión. La decisión está dividida en tres. La pelea es un empate. En la revancha, ambas esquinas sabían que tenían que tener un plan diferente si querían salir victoriosos. Para la segunda pelea, nosotros cambiamos un poco la estrategia. Nacho dijo en la segunda pelea, tú necesitas velocidad, tú necesitas movimiento, tú lo necesitas todo. Todo estaba listo. Pacquiao y Márquez se subieron al cuadrilátero una vez más. Durante los dos primeros asaltos, los boxeadores se mostraban cautelosos pero fuertes. Luego en el tercero... En la segunda pelea, todo se complicó otra vez. Márquez cae de nuevo. ¡Y Márquez se va a la luna gracias a un fuerte izquierdazo de Pacquiao! Pero nuevamente se levantó y embistió más fuerte. Como en la primera pelea, el entrenador de Pacquiao, Freddy Roach, sentía sensación de déjà vu otra vez. Sí, definitivamente. Aquí vamos de nuevo. Y luego Manny sufre un corte. Manny Pacquiao es uno de los boxeadores más aguerridos en el deporte, pero tiene una pequeña debilidad. Hay boxeadores que manejan los cortes mejor que otros. Hay peleadores que ya están acostumbrados porque siempre se cortan. Manny no sufre muchos cortes, así que cuando se corta le da un poco de pánico. Le tomó tres o cuatro asaltos para volver a retomar el ritmo de la pelea. Para el final de la pelea, ambos estaban ensangrentados y parecía que iba a ser otro final reñido. ¡114-113! ¡Al ganador por decisión dividida! ¡Y nuevo campeón de las Filipinas! Pacquiao había ganado. Él era el nuevo campeón. Ellos intercambiaron asaltos. En mi propio puntaje no oficial la marqué 6-6 y Manny ganó la pelea por el punto extra que le adjudicaron por haber mandado a Márquez a la lona. En el puntaje oficial, Pacquiao ganó una decisión dividida, pero Juan Manuel Márquez cree otra cosa. Yo gané. Yo gané más asaltos. Y no sé qué pasó con los jueces. Yo no sé cuál fue la pelea que los jueces vieron. Todos saben que la revancha entre Pacquiao y Márquez fue muy reñida, pero muchos se sorprenderían al saber lo cerca que estuvo Márquez a terminar la pelea en el octavo asalto. Yo recuerdo ese momento cuando Manny se recostó en las cuerdas. Él estaba un poco lastimado. Y yo le dije, Manny, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Y él dijo, bueno, él me tenía. Yo le dije, aquí estoy, ven a terminarme. La naturaleza de Juan Manuel no es arremeter contra su oponente, contra Manny. Se perdió una gran oportunidad. Luego Manny retomó el ritmo de la pelea y terminó fuerte. Y ganó por ese punto que obtuvo por mandar a Juan Manuel a la lona. Dos peleas, 24 asaltos. Ahora todo lo que separa a estos dos boxeadores legendarios es una controversial decisión dividida, decidida por un punto. Pacquiao Márquez 3 es inevitable. Y estos dos guerreros parecen no querer darse tregua.